Con la celebración de la Santa Misa en la solemnidad de la Anunciación del Señor, la Comunidad Parroquial de Calera de Tango dio inicio oficialmente a la Capilla de Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento. Con la presencia del Obispo Diosesano, Monseñor Juan Ignacio González, del Párroco Presbítero Cristian Torres, recién dado de alta luego de un accidente automovilístico, y la Comunidad de todas las capillas de la Parroquia de San Agustín de Calera de Tango, se bendijo la nueva capilla y se dio inicio a la presencia ininterrumpida del Señor en la Sagrada Eucaristía. Al inicio de la Santa Misa, el Párroco explicó el significado de cada uno de los elementos que forman parte de la nueva capilla de adoración, y en particular del óleo del Sagrado Corazón de Jesús que la preside. Obra del pintor Marcelo Guerra, sobre cuyo corazón está en la hostia consagrada con la presencia real de Cristo. Por su parte, el Obispo en su homilía expresó el sentido de la adoración y la verdadera conversión pastoral que implica que una parroquia se ponga en adoración perpetua, pues es poner verdaderamente al Señor al centro de la vida pastoral y personal de la parroquia.